El 31 de julio de 1556 moría San Ignacio de Loyola, tenía algo más de 60 años de edad. Unos años atrás, en 1534, junto con un grupo de amigos y de compañeros, había hecho un propósito que parece loco con esas locuras que el amor de Dios trae a la vida humana. Era la fiesta de la Asunción en 1534, cuando Ignacio y sus compañeros, entre los cuales estaba por ejemplo Francisco Javier, el que después sería gran misionero, hicieron un voto, una ofrenda a Dios, ir a predicar el Evangelio de Jesucristo a Palestina. Pero, añadieron, si eso no fuera posible, entonces iremos donde el Papa y nos pondremos a su disposición para lo que Él quiera. Pensando en el nombre que tenían que darle a su propio grupo, dijeron, pues si alguien nos pregunta quiénes somos, diremos que somos la compañía de Jesús. La palabra compañía es tan elocuente, porque, por supuesto, está indicando el que acompaña, el que está cerca, el que es amigo entrañable, el que permanece al lado en las buenas y en las malas. Pero compañía también tiene un significado específico. Es uno de los nombres que se da a los regimientos militares. Entonces, se habla en los ejércitos de tal o cual compañía, y ellos, este grupo de los que hoy llamamos jesuitas, amigos de Ignacio, cuando hacen su voto el 15 de agosto de 1534, precisamente quieren ser eso, quieren ser como soldados de Jesús, sobre todo en este significado, en la generosidad para entregarlo todo por la causa de Cristo, y en el compromiso absoluto de servir el Evangelio del Señor, incluso si eso implicaba, como lo ha implicado tantas veces en la historia de los jesuitas, la muerte, hasta el sacrificio mismo de su sangre. Era una convicción profunda, pero no solamente una convicción intelectual, tampoco era simple emoción. Realmente el Espíritu Santo estaba obrando en este grupo de entusiastas. Empezó la compañía de Jesús en esa fecha, puede decirse, y durante los 15 años que Ignacio estuvo al frente de la compañía, creció de una manera sencillamente asombrosa. 15 años después, ya eran 10.000, 10.000 jesuitas dispuestos a vivir unidos a Jesucristo, dispuestos a apoyarse y a cuidarse unos a otros, dispuestos a luchar por el Evangelio del Señor hasta las últimas consecuencias. Este crecimiento vertiginoso, este crecimiento prodigioso de la compañía, era obra del Espíritu, porque precisamente en la segunda mitad de ese siglo XVI, se va a reunir el concilio de Trento, y una de las preocupaciones mayores del concilio, es cómo responder a la llamada Reforma Protestante. Contemporáneo de San Ignacio, fue Martín Lutero, uno de los iniciadores de esto que llamamos la Reforma Protestante. Y puede decirse, sin temor a equivocarse, que la compañía de Jesús ha prestado un enorme servicio a la Iglesia, en esa respuesta, una respuesta de altura, y una respuesta con mucho vigor, con mucha fuerza, con mucha penetración en lo que tiene que ver con el tema de la Reforma. Agradecidos con Dios por el don de la santidad de Ignacio, supliquemos por esta comunidad religiosa, que sigue siendo enormemente numerosa, presente en tantos y tantos países, en prácticamente todas las realidades de la sociedad, desde la ciencia y la literatura, hasta la justicia y la paz y la mística. Vidamos que el Señor, desde el ejemplo de San Ignacio y de sus ejercicios, bendiga a la compañía de Jesús, que dé una generación de santos a esta comunidad, que ha dado tanto bien a la Iglesia, y que puede seguirla bendiciendo. Gracias.